Solidaridad con responsabilidad. El patronato provincial es el ente social del gobierno provincial de Pastaza. Sus recursos económicos nos permiten ejecutar nueve proyectos sociales con alcance provincial. Además, como parte de nuestros objetivos, diariamente realizamos la entrega de ayudas sociales emergentes, insumos médicos, raciones alimenticias, entre otras donaciones a personas en situación de vulnerabilidad. Patronato provincial de Pastaza. Juntos transformamos vidas.